agenda uc inscripciones al cursado 2022 se encuentran abiertas las inscripciones para el cursado 2022 recordá tener abonada la matrícula para ver las materias en gestión web conferencia sobre la medicina tradicional china 24 y 25 de febrero inscripción en la web pasantías 2022 nuevas oportunidades para estudiantes y graduados enviar tu cv a pasantía arroba un congreso punto edu punto ar todas las actividades las encontrarás en la descripción del vídeo visita nuestra web y redes sociales para más información universidad de congreso tu puente al mundo